El proyecto de ley del Código del Sistema Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Esta nueva norma difiere del actual Código Penal, que considera un delito que es castigado con hasta seis años de prisión. En este nuevo documento, que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala que el aborto no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria sea solicitada por la mujer y cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando se realice durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez, y además la mujer, se encuentre en situación de calle o pobreza extrema, no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, sea madre de tres o más hijos o hijas, y no cuente con recursos suficientes para su manutención, o si es estudiante. Además, la norma permite la interrupción del embarazo, en cualquier etapa de la gestación, cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto, cuando la embarazada sea niña o adolescente. El proyecto también indica que el Sistema Nacional de Salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer. No podrá negar la interrupción del embarazo, ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente, alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional. Además, detalla que el único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados, será el llenado de un formulario de constancia, del consentimiento informado de la mujer, y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza. ¡Gracias!